Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brugel Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Si analizamos el 2017 los escenarios internacionales, encontramos conflictos que van a seguir existiendo como el de Siria, donde más que un conflicto religioso entre siitas y sunitas, es una confrontación entre Arabia Saudita e Irán, pero detrás de Irán está Rusia y China y por supuesto Estados Unidos y la Unión Europea detrás de Arabia Saudita, un conflicto que puede ser mundial. Pero también hay otra serie de situaciones complicadas, la situación de Putin y los nuevos estados independientes que quieren ir hacia la Unión Europea como es el caso de Ucrania y Georgia y donde hay problemas de conflicto y de guerra abierta y donde están confrontados también Europa, Estados Unidos y Rusia. Por supuesto que en América Latina hay procesos que han venido cambiando la geografía política del país y del continente, el caso de Brasil, Asia, un gobierno de centro y de derecha, lo mismo que en Argentina, la derrota en Venezuela en la Asamblea Nacional del gobierno del presidente Maduro y un poco el fin del socialismo del siglo XXI que obliga a una reorganización. De hecho, hace unos días renunció o terminó el periodo del secretario general de UNASUR, se preparan para nombrar un nuevo secretario general de UNASUR que son los 12 países de América Latina, los del MERCOSUR, la Comunidad Andina, Chile y Venezuela, Mazurina y Guyana y habrá que negociar cómo manejar el tema suramericano a nivel de la nueva estructura de América Latina. Por supuesto, el problema más grave es el nuevo presidente de los Estados Unidos, tiene apenas dos semanas y ha revolucionado la geopolítica del mundo, tocando temas muy sensibles como es la alianza militar con países como Japón y Arabia Saudita que le van a pagar ahora a los ejércitos o la situación también en renegociar todo lo que se llegó a acuerdos con Irán y ahí está el tema nuclear que es muy peligroso, pero también el tema de Corea del Norte, por supuesto que es una amenaza para Corea del Sur y para Japón y para América Latina si renegocia los acuerdos con Cuba, la situación frente al calentamiento global y al tema ecológico, son temas que van a obligar a lo que Naciones Unidas denomina el camino de la negociación, precisamente la Carta de Naciones Unidas en el artículo 33 habla de la solución pacífica de las controversias internacionales, un experto en Venezuela, Rafael Nieves, de la sociedad venezolana, además vinculado a un tin-tang sobre temas de negociación en el campo internacional. ¿Cómo ves esa perspectiva de negociaciones y cómo preparar los gobiernos y a los diplomáticos para negociar? Sí, hay diversos escenarios como lo que usted mencionó, que necesariamente obligan ante cualquier dificultad nacional, cualquiera de los países, a pasar por la comunidad internacional para resolver esos conflictos, quizás de una forma o nuevas formas más creativas, diferentes, porque además de los conflictos que usted mencionó, están también nuevos tipos de conflictos, está, por ejemplo, la Cyber War o las ciberguerras, que también están en la agenda internacional, que son una nueva forma. El espacio cibernético obliga también a estrategias y a una nueva mentalidad para el negocio. Claro, y una mentalidad global, porque la velocidad en la que ocurren los acontecimientos es diferente a la que conocimos en el siglo XX. El hecho de que ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos acelera y cambia la forma también de pensar y la intervención que puede tener Estados Unidos frente a conflictos geolocalizados muy importantes, como el caso de Corea, que vamos a esperar cuál va a ser la secuencia de acción, si va a ser la misma tradicional de los Estados Unidos, donde prácticamente eso ha estado congelado durante muchísimos años, décadas, o va a haber movimientos en ese sentido. Como que Donald Trump introduce nuevos elementos a la política internacional global y de alguna manera no sabemos todavía cuál va a ser el grado de antagonismo frente a Rusia. Se decía que el presidente Kennedy utilizó sobre todo la televisión, el Zinghauer, la radio, muchos de los nuevos sistemas de Barack Obama, pero ahora Trump prácticamente es con Twitter que está dando órdenes y decisiones a nivel mundial. Es decir, está concretando en cosas muy precisas las líneas políticas y dejando de lado mucho burocracia funcional. Y el hecho también, el caso de Trump es interesante porque cambia el estilo, vamos a decirlo así, burocrático de las relaciones internacionales. Es más ejecutivo. Inclusive dentro de los Estados Unidos se discute el tema de la intervención de los demás poderes y el balance de poder en política internacional. Muchos dicen que va a haber una desaceleración de eso, otros apuestan a que por el contrario va a haber una aceleración en ese estilo. De hecho, ayer con el decreto antier de los inmigrantes de origen árabe o musulmán, su fiscal provisional se le opuso y prácticamente la mandó quitar del cargo. O sea, va a una vía muy ejecutiva. Acaba de nombrar también al nuevo juez del Tribunal de Estados Unidos, que son nueve jueces, que además están elegidos por vida. Es el primero que nombra a él. Ya hay jueces nombrados por Clinton, hasta por Reagan, por Bush. Y por supuesto, como tú dices, esa velocidad en las decisiones cambia el mecanismo de la diplomacia tradicional. Sí, porque claro, su origen, digamos, su formación es una formación ejecutiva, gerencial, de rápidos movimientos y de rápidos resultados. Entonces, eso contrasta con el estilo, vamos a decir, burocrático de la diplomacia y las relaciones internacionales de los Estados Unidos. Ahora, tú señalabas que uno de los puntos es Corea del Norte. Ahí hay una especie de dictadura prolongada de abuelos, padres, hijos, hasta aquí Milun, además con bombas atómicas, amenazando no solamente a China y en el caso de Corea del Sur y Japón, sino hasta los propios Estados Unidos, porque tienen capacidad de llegar con misiles. ¿Cuál sería para Trump la negociación allí? Difícil, pero claro, hay un modelo que ya en los Estados Unidos tuvo éxito frente a la negociación con Irán, por ejemplo. Ahí hay un modelo de negociación que fue exitoso, pero claro, las características psicológicas del liderazgo coreano hacen difícil ese tipo de negociación. Aquí estamos hablando de algo muy delicado, que si hay algún error, por eso es muy importante la negociación y la información, si hay algún error o alguna mala interpretación, eso puede ser muy, muy peligroso. Entonces, ahí, esa política internacional del Twitter, en el caso de Corea, debe manejarse de otra manera. Es decir, ahí se requiere realmente pisar con unos pies muy firmes y con mucha seguridad, porque estamos hablando de poderíos nucleares. En el caso de Rusia, pareciera que hay una relación personal amistosa, tanto de Trump como a quien nombró canciller, que es un hombre del mundo del petróleo. Eso podría, tal vez, cambiar un poco la línea de confrontación con Georgia y con Ucrania, sobre todo, donde hay actitud directa de Putin. De hecho, Crimea se la anexó. Rusia del mundo no dijo nada. Sí, y lo otro que también podemos agregar a ese análisis suyo, es el hecho de que quizás los Estados Unidos, en esta nueva era, vamos a llamarlo así, puede hacer negociaciones más bilaterales que en bloque, que era realmente lo usual. Inclusive, con respecto a Latinoamérica y el problema de inmigración, puede ser así también, que se generen más relaciones y tratados bilaterales y que se abandone la política económica e internacional por la vía de los bloques, por los tratados. O sea, frente a la globalización nació el tema de la regionalización. Grandes bloques regionales económicos y políticos, como la Unión Europea, o el Caricombo, Mercosur. Trump ahora propone que no sea negociar Estados Unidos con los bloques, sino individualmente con países. Y en eso, ve con alegría que el Brexit salga a Gran Bretaña de la Unión Europea, ¿no? Sí, puede ser también, claro. Y lo que vemos también es algo, vamos a decirlo así, podríamos interpretarlo como algo ecológico en la política norteamericana, porque está comenzando a desarrollar esa política internacional desde una política doméstica, más doméstica, comienza por lo doméstico y va hacia lo internacional. Pareciera esa que era una tendencia. Nosotros seguimos más adelante conversando con Rafael Nieves sobre negociaciones internacionales. Por cierto, tenemos también invitados en la segunda parte del programa a Rafael Quiroz, experto petrolero, porque también el tema del petróleo y la negociación de Trump va a ser muy importante para Venezuela como país petrolero. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.